Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita. Vamos a conversar con Mabel Guzmán, funcionaria de salud de la Municipalidad del Partido de Patagones. ¿Cómo estás, Mabel? Un gusto saludarte. Buen día. Buen día, Raúl. ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Muy bien. ¿Vos? Bien, bien. ¿A dónde andamos? Bueno, imagino tiempos difíciles para vos, más allá de todo lo que tiene que ver con la pandemia, lo que te debe haber impactado la partida de Marcela Galindo. Sí, sí, sí. La verdad que ha sido un momento muy duro. Yo la vengo pasando igual con pérdidas importantes, pero también lo de Marcela ha sido muy, muy, muy difícil de llevar. Seguro. Así es que, bueno, para mí los amigos, viste, que son la familia que uno elige. Seguro. Es muy difícil perder a un amigo. Seguro. Además era un ser muy especial, Marcela Galindo. Sí, sí, sí. Una luchadora y una persona muy noble como pocas. Así es que la verdad que uno trata de quedarse con lo mejor. Sí, de hecho. La tengo conmigo acá en la oficina una foto. La incorporé para que nos ayude un poco, ¿no? Desde otro lado de donde esté, ayudar a hacer fuerza de verdad al hospital que ella tanto amaba. Y carácter no le faltaba tampoco. No, no, no. En salud viste que no hay ningún manso y Marcela no era la excepción. Tal cual. Es verdad. Es verdad. Bueno, te hemos convocado porque, bueno, hemos visto que nos ha llegado un banner sobre el tema de la vacunación a mayores de 35 años. Sí, efectivamente. Este domingo vamos a estar con el dispositivo de provincia, que está a cargo de la doctora Rosmarie Marcolini, en la escuela número 7 de San Blas, donde, bueno, se va a estar vacunando desde la mañana, desde las 10 de la mañana hasta las 17 horas, a toda la población de San Blas. La verdad que estamos muy contentos de dar respuesta a la comunidad después de largos pedidos al ministerio. Y, bueno, aprovechamos, el intendente aprovechó en realidad la posibilidad de que cuando vino el gobernador y, además, se apersonó el ministro de Salud de la provincia para acompañar al señor gobernador. Y, bueno, se aprovechó también a pedir esta apertura, ¿sí?, del dispositivo, aunque sea itinerante, pero, bueno, nada. Para, no es menor ir todo el día para vacunar a toda la población, tanto de San Blas como alrededores, ¿no?, porque los que, por ejemplo, los pocitos, casas que están más cercanos, los que están en zona rural pueden también acercarse, así que estamos más que contentos. Por supuesto, mayores de 35 años y aquellos que son menores con factores de riesgo, embarazadas y personal esencial, por supuesto. ¿Cómo está el nivel de vacunación en el partido en general? Mirá, por lo que tengo las últimas informaciones del dispositivo, porque las estadísticas las lleva al dispositivo del SIC, ya nos queda muy poca población que está encripta, ¿sí? Es muy poco lo que queda, creo que ya tenemos más del 90% de la gente vacunada, de las personas encriptas. Estoy hablando, ¿sí? Sí, sí. Así que, la verdad que es un muy alto porcentaje, ¿sí? Por lo menos la primera dosis y las segundas personas con dosis completa de primera y segunda no tengo esa información, ¿sí? Para poder darla. Pero por lo menos con la primera dosis tenemos una gran población de inscriptos, que creo que superaba los 18.000. Así es que estábamos bien. Y todavía, yo espero y creo que hay mucha gente que todavía no se ha inscripto, o porque no puede, o porque no sabe, o porque nada, está esperando lo último, vaya a saber por qué. Y bueno, a esas personas, por eso está más que interesante esta posibilidad de vacunación itinerante a demanda, para toda aquella población o que no ha tenido la accesibilidad o la posibilidad de inscribirse, o que por X razón no les ha llegado el turno y pueden acceder a la vacuna. Así que, los invitamos a toda la población, además las edades se han ampliado, entonces mayores de 35, los esperamos a todos y todos aquellos que tengan algún factor de riesgo, que sea menor, mayor de 18, que también se puedan acercar. Mabel, recordemos entonces, para aquellos que nos están escuchando, que nosotros llegamos a una vasta región, allí a San Blas, a Estrueder, en ese área, así que estaría bueno que le recordemos el horario del domingo. A partir de las 10 de la mañana, en la escuela número 7, hasta las 17 horas tengo entendido que va a estar el dispositivo. De hecho, yo voy a acercarme para acompañar al dispositivo y ayudar en lo que fuera necesario, también esperamos que sea mucha gente la que vaya, así que, si es necesario, vamos a vacunar también, como lo hemos hecho siempre, así que, estamos más que contentos de poder crear puentes, ¿no?, de accesibilidad a toda la población, sobre todo de zonas tan alejadas, ¿sí?, porque a lo largo y a lo ancho nuestro partido es extenso, y la verdad que toda la población merece las mismas oportunidades de vacunación. Y necesitan algún requisito en especial para vacunarse, certificar... Se quedan presentes con su documento y, bueno, lo vamos a estar esperando. ¿Se toma el domicilio del DNI? Se toma el domicilio del DNI, pero bueno, sé que también hay mucha población en Bahía San Blas, justamente, mucha población que, que esta, en él, no sé si es del partido, se vacunan, no hay problema, hay gente que vive en los dos lados, ¿sí?, o tienen su domicilio acá, en Carmen de Patagones, pero están viviendo allá. Sí, sí, por eso te decía, porque ese me parece que es un elemento importante, porque muchos del domicilio del DNI no es el que corresponde al lugar donde viven. Claro, claro. Igual en el dispositivo, la gente que va a estar haciendo la recepción, porque es verdad que la población de Bahía San Blas es una población particular en lo que tiene que ver con el domicilio registrado en el documento. Claro. Pero, no, no creo que haya inconvenientes para poder acceder a la vacuna, porque además ya hoy está abierto a todos, así que no, no, no va a haber problema. Está bien. Bueno, gracias por atendernos. No, gracias a vos, Raúl. Te tengas un buen día. Gracias igualmente. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia. Desde la Comarca para la Región. 25 de mayo, 455, Viedma. Minimercado Raíces. Carnicería, verdulería, almacén, kiosco. Abierto todos los días. Colón y Lorenzo Martínez, Patagones. Cementos del Valle. Precio, caridad, sin competencia. Llamá al 2920 47 66 81 al 52 15 32. Parque Industrial Carmen de Patagones. Carnicería La Diagonal. Tenemos para ofrecer carne de ternera, carne de lanar, borrego, cordero, capón, lechones, cerdo, pollos de campo, embutidos de elaboración propia, hamburguesas, chorizo puro cerdo. Milanesas, matambre relleno, salamines caseros. Las mejores parrilladas de ternera y cordero. Seguinos en nuestras redes sociales. Instagram, arroba carnicería la diagonal 2020. Facebook, carnicería la diagonal. WhatsApp 2920 47 87 10. Bicicletería Marcelo. Bicicletería Marcelo. Amplia variedad de bicicletas. Los mejores precios. Todo en accesorios. Además, mantenemos y reparamos tu bicicleta con atención personalizada. Te asesoramos porque somos ciclistas igual que vos. Visitanos sin compromiso en 7 de marzo 176 de Patagones o en caseros 1314 de Viedma. Bicicletería Marcelo.